Estas son las bañanitas que cantaba el rey David Hoy por sed y ameduzando te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mirar que ya amaneció Ya los pandalillos cantan, la luna ya se le dio Venir a esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y nacer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la vida del bautismo cantan, la luna ya se le dio Venir a esta la mañana y en la vida del bautismo cantan, la luna ya se le dio ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 a destapar la última